Ok, continuamos con el método de pasos para resolver circuitos RC o RL. Y bueno, en este segundo ejemplo, 2 romano, tenemos el circuito que ven ustedes ahí en el pizarro. Y nos piden que, o nos dicen que ha estado en steady state, que significa estado estable, vale, para T menor que cero, encontremos el voltaje en función del tiempo para T mayor que cero, donde el voltaje es el de la resistencia de 4K, digo de 4 ohms, perdón, aquí está en ohms. Entonces, en ohms secas, en ohms sencillos. Entonces, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Paso 1, B de T es igual a K1 más K2, E a la menos T sobre tau. Paso 2 es en cero menos, y hay que hacer el dibujito. Entonces, en cero menos, sabemos que nuestra fuente, pues, sigue viva. Nuestra resistencia no le ha pasado nada. Tenemos esto de aquí, tenemos un cortocircuito, nuestro switch está abierto, y esta resistencia, ahí está, switch abierto. Y esperanza. Esto como que lo hacemos una de 3, ¿no? Porque, pues, ¿para qué tenemos la de 1 y la de 2 separadas? No tiene sentido. Le ponemos valores, 4, 6, 24, 12, y recordamos que por aquí fluye IL y que este es V. Bien, entonces, recordemos que en el paso 2 nos piden encontrar tanto la variable, así la, lo que nos, por decir que V, que es la pregunta, como la corriente en cero menos, ¿no? Primer cosa que hay que anotar. La resistencia de 2 está en paralelo con un corto, Entonces, pues, le decimos muchas gracias por participar, pero ahorita no nos sirves, ¿no? La de 6 está en paralelo con la de 3. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Para encontrar el voltaje en cero menos, lo que podemos hacer, si ustedes tienen a bien, es hacer un divisor de voltaje. Quiero en 4 entre 4 más 6 en paralelo con 3. Esa es la fracción de 24. ¿Sale? Y eso me va a dar pues el voltaje en cero menos, ¿no? Esto recuerden que además es opcional, ¿eh? Entonces, eso ni lo tengo calculado, porque como es opcional, en mis notas no lo hice. Pero ahorita lo hacemos, espérenme. Según yo, el paralelo de 6 con 3 es 2, ¿no? Pero sí. Entonces, sería 4 entre 6 por 24 es 16. Entonces, ya tenemos B de cero menos. Y para encontrar la I del... Bueno, y con eso, con eso que está I. Bueno, ya. Eso ya estuvo, ¿no? Eso quiere decir, estimados alumnos, que el voltaje que le voy a poner aquí, este voltaje de acá le voy a llamar B el B de 3 le voy a poner B de 3 o B de 3 pues si se dan cuenta si tengo 24 y ya gasté 16 pues B de 3 es 8, ¿no? Y por lo tanto IL debe ser ese voltaje entre la resistencia de 3. Entonces, IL debe ser 8 tercios de amper. Porque IL viene también por aquí, ¿no? Este también es IL. Ok, nada más me faltó escribirlo un poco más bonito, ¿no? Porque es IL de cero menos. Es fundamental encontrar eso. Así es a fuerza, ¿verdad? la de B cero menos fue opcional. Que no nos viene mal si queremos hacer la gráfica. Si no queremos hacerla, pues no. Bueno, paso 3. En el paso 3 vamos a hacer el análisis pero en cero Oh, Dios mío, ¿por qué no me hiciste caso y te quedaste en rojo? A ver. Rojo. En cero más. Otra vez vamos a hacer el dibujo en cero más. Entonces, nuestra fuente de 24, nuestra resistencia, nuestro inductor, el inductor, ahorita lo voy a reemplazar, ¿eh? Es chupere. Vamos a hacer esto un poco más alto. Nuestra resistencia, recuerden que el switch se cierra en cero, entonces en cero más ya está cerrado y esto es un corto. Y esta resistencia de 3 la ponemos aquí. 4, 6, 12, 3. El inductor se reemplaza por una fuente de corriente en la dirección en que está originalmente marcada y L que es a la derecha, ¿se vieron? De 8 tercios de amperes, es decir, esto, la de acá. ¿Sí? Otra cosa, esto está en paralelo con un corto, entonces esto se va. Recuerden que en este paso solo necesito encontrar este voltaje. Observen, por favor, esto, 6 y 12 tienen ese nodo en común y tienen este nodo en común. No están en paralelo. No sé si ya lo notaron. Ok. Digo, no sé si lo vayamos a ocupar, pero bueno, al menos quiero que lo perciban. Esta la podemos hacer por n.000 métodos, ¿eh? Podemos ser mallas, nada más que serían, habría que hacer el paralelo para que nos queden dos mallas y realmente sería una porque una malla ya estaría resuelta. O podría ser una super malla, ¿no? O podríamos hacerlo por nodos. Podemos hacerlo por nodos. Digo, faltaba más. No perdemos mucho. ¿Cuál es el paralelo de 6 con 12? Nada más, espérenme. Paralelo de 6 con 12. ¿Es un número así decente? Sí. Entonces, miren, el profesor el flojazo va a va a quitar esta y esta la va a hacer de 4. Ya hice el paralelo de 12 con 6 y me dio 4. Entonces, pues vamos a hacer, no, la verdad es que no sé qué método usar, de que todos se me hacen relativamente sencillos. Yo creo que vamos a hacer nodos, ¿no? vamos a hacer este nodo nada más, porque pues el otro nodo ya está hecho. Vamos a llamarle, ¿cómo lo pondremos? B1. Entonces, comenzamos. Esta corriente iría para allá, esta para abajo y la otra ya tiene dirección. Entonces, sería B1 menos 24 entre 4. Recuerden que esta es la pregunta, este es el B que nos interesa, ¿eh? Más B1 entre 4 más 8 tercios, porque ahorita estamos que todas, que todas dejan, ¿no? Igual a 0. Entonces, pues, despejamos B1, ¿no? y me queda 2 B1 cuartos, es decir, esta y esta es igual a menos 8 tercios más 24 cuartos, o B1 medios es igual a ¿cuántos? 24 cuartos más 8 tercios, a ver, 24 cuartos menos 8 tercios, es 10 tercios, y obviamente B1 es igual a 20 tercios, pero esa no es la respuesta, ¿eh? Porque yo lo que quiero es conocer eh B 0 más no B1, B1, pues, eso que, ¿no? Yo quiero B0 más, ¿ok? Entonces, B en general va a ser, vean las terminales, 24 menos B1, entonces B0 más va a ser 24 menos 20 tercios, que son 52 tercios, esto es B0 más, ¿sale? Bien, paso 4, paso 4 es en infinito, entonces otra vez dibujamos el circuito, eh, aquí otra vez nuestra fuente de 24, nuestra resistencia de 4, nuestro corto que es el inductor, nuestra resistencia de 12, esta de acá que es de 6, 12, el corto, porque aquí estaba el switch, recuerden que aquí estaba el switch, y nuestra resistencia de 3, recuerden que como es en infinito, el inductor ya se hizo un corto, eh, no se les vaya a olvidar, en el 4, yo lo que quiero es la variable que me preguntan en el infinito, ¿sale? y bueno, pues hay que notar varias cosas, en paralelo con un corto, en paralelo con un corto, en paralelo con un corto, ¿sí? entonces, pues el voltaje, así es directo, el voltaje en infinito son 24 volts, si, no hay más, si se dan, están, están de acuerdo conmigo, este, no, no hay, pues mucho que hacer, ¿no? no hay corriente, digo, no hay voltaje, bueno, no hay otra cosa, si este nodo, si alguien le queda duda, este nodo está directamente conectado aquí, miren, y bueno, paso 5, paso 5, es otra vez, redibújese, en ese mismo estado estable, o no, no te hagas así, porque pierdo las dimensiones estas, volvemos, como me, cae mal, que se mueva esto, estimados alumnos, pero, algún día aprenderé, que ya no se me, ponga loco, y se mueva solo, eh, es este mismo circuito, entonces lo voy a copiar, lo más rápido posible, y, ¿se mueve? Y bueno, ahí está el circuito, el inductor lo retiramos, el switch está cerrado. Y recuerden que para el equivalente de Thevenin, visto desde las terminales, la fuente de voltaje la cambiamos por un corto, ¿verdad? Bueno, nuevamente, este está en corto con el alambre del interruptor y bueno, pues hay que ver qué pasa. Tenemos que tener muy buen ojo aquí, miren, fíjense cómo las terminales de esas tres resistencias están conectadas al mismo hilo, al mismo nodo. Ahora vean este, miren, mismo, mismo, o sea, RTH es 4 en paralelo con 6 en paralelo con 12. Y bueno, eso les da 2. Y para los que se acuerden, la fórmula de Tao, este, no sé cuál es, este, la fórmula de Tao es, ahorita les digo, porque su profe no se acuerda, pero aquí está, ¿no? La fórmula de Tao para un inductor es L entre R, ya. ¿Estamos aquí? No. Estamos acá. L entre R. L es 4. Entre 2, que es lo que vamos a sacar, es 2, Tao es 2, ya. Entonces, recuerden que en el examen se usa formulario, ¿eh? O aunque fuera presencial, no importa. Entonces, ya estuvo. Ya tengo mi Tao, ya tengo mi variable al infinito, ya tengo mi variable en cero más, ¿no? Y, pues, ya puedo sacar K1, porque K1 es igual a, ¿cuál era un K1? Es igual a B a la infinito, ¿no? O sea, hace 24 volts. K2 es igual a... Ah, no, perdónenme, aquí me dije una burrada. Es esta, ¿verdad? La que se ocupa. Es 52 tercios menos K1, que es 24. Bueno, hacen esa bellísima resta y les da menos 20 tercios. Y ya tienen Tao. Entonces, BT es igual a K1 menos K2 e a la menos T sobre Tao. Y ya. Se acabó. Eso es todo. Este es otro ejemplo de resolver con la receta. Se dan cuenta, sí, son muchos pasos, sí hay que hacer muchos dibujitos, pero en general son pasos muy cortos y muy sencillos. ¿Sale? Entonces, yo recomiendo este método por cualquier, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, pues, después hacemos otro.